Bienvenidos a todos, todas y todos. Comenzamos el curso Introducción al uso de tecnologías aplicadas de la gestión de un emprendimiento. Quiero darles las bienvenidas. Esto surge en el marco de lo que iniciamos junto con la Universidad de Quilmes, con Maxi Pérez y su equipe, y la Coordinación de Géneros y Derechos Humanos del INAE, y junto al Ministerio de Desarrollo de la Nación, Secretaría de Abordaje Integral. En lo que queremos transmitirles para las emprendedoras, bueno, antes que nada fue el día, porque hoy justo en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora iniciamos este curso y esperamos que les pueda ser útil esta herramienta formativa y que puedan continuar en los próximos jueves hasta finalizar este programa que estamos haciendo para todos y todas. Les mando un abrazo y bienvenides. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Noé. Mi nombre es Quique Álvarez y la verdad que nosotros y nosotras estamos muy contentos de este paso nuevo que nos encontramos dando ahora porque hemos comenzado a desarrollar primero como una charla, previsto como el inicio del curso, que es ahora cuando el curso comienza, justamente como dijo Noé en el Día de las Emprendedoras. Entonces para nosotros es una buena señal, es muy significativo que podamos comenzar y en ese marco del curso quisiera explicarles, desarrollarles algunas pautas y que ustedes conozcan cómo está organizado. Como también señaló Noemí, este curso desde su coordinación junto con la Universidad Nacional de Quilmes, específicamente el proyecto de extensión que dirige Maxi, Maximiliano Pérez, Maxi, mi viejo para nosotros, los amigos y las amigas. Precisamente este curso para quienes lleguen a completar todas sus actividades y participando y realizando las tareas propuestas en el diseño del curso, en el diseño pedagógico del curso, va a ser acreditado por las instituciones que nosotros hemos nombrado aquí, es decir, por el INAE, mediante la coordinación de equidad, géneros y derechos humanos y el proyecto de extensión de la Universidad Nacional de Quilmes. Entonces queremos motivarles a que puedan completar este curso que va a ser acreditado. También y especialmente, además de la acreditación, está orientado hacia realizar una práctica genuina en la gestión de los emprendimientos que cada uno desarrolla en estos momentos en el marco de su organización cooperativa, grupo pre-cooperativo o su organización mutual. Por lo que los contenidos, quienes conocemos a Maxi como un desarrollador y además como un docente, sabemos que hace mucho hincapié en la práctica, en el manejo concreto, en que sus cursos estén orientados a una real demostración y aplicación en los entornos en que se mueven las personas que participan de estos cursos. Así que mi intención es solamente en estos momentos motivarlos para que lo hagan por, en principio, estos dos motivos. Estamos totalmente convencidos, convencidas de que van a poder aplicar estos conocimientos orientados hacia mejorar la gestión de sus emprendimientos y además van a contar con la acreditación de una universidad nacional como Quilmes, pionera en la educación virtual en la Argentina y que además en estos momentos este proyecto de extensión, bueno, está dirigido también por un amigo que colabora en todas las iniciativas que venimos desarrollando humildemente, pero con mucho amor en el marco de la educación virtual. Bueno, sin más introducciones, les quiero contar que el esquema es que ahora va a arrancar el profe Maxi y va a haber algún, hay un momento en que ustedes pueden ir chateando, opinando, preguntando, interactuando, la idea nuestra es la interacción, el eje aquí es la interacción, así que les proponemos que ustedes puedan hacerlo. Hay un momento de una pausa también que se toma el profe Maxi en el que podemos intervenir y en el que queremos leer mensajes. En eso el equipo de la coordinación va a ir tomando los mensajes que considere, bueno, que tenga ganas o que le parezca significativo comentarlos. Yo también puedo comentar algunos y al final también puede haber intervenciones de personas que quieran hablar, participar, darnos un mensaje, cobrarnos deudas viejas que ya no serán pagadas y, bueno, y otras y otras ocurrencias. Pero queremos, tenemos ganas de escuchar al profe Maxi y también queremos escucharlas a todos ustedes. Bueno, bienvenido Maxi y vamos con eso. Bueno, bueno, muchas gracias mi viejo. Bienvenidas a todas, a todos y a todes a esta que es nuestra primer clase del curso. Y a mí me gustaría comentar un poquito la metodología, ¿no? Cuestiones, algunos avisos parroquiales, cuestiones de forma, del curso para darle un pequeño marco. A ver, por un lado ustedes habrán notado que tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Por qué tenemos un grupo de WhatsApp teniendo el campus del INAES? Porque uno no excluye al otro, ¿bien? El grupo de WhatsApp tal vez es un espacio más relajado donde vamos a ir intercambiando opiniones, donde yo les voy a mandar audios para que ustedes los vayan escuchando. Donde si por alguna razón a ustedes tienen alguna duda en el campus, ¿bien? Para entrar, para participar en una tarea y demás, rápidamente puedan utilizar el WhatsApp y se comuniquen con nosotros, ¿bien? El WhatsApp, no hay vuelta que darle, tiene una dinámica diferente a lo que es Moodle. Moodle tal vez es más formal y demás, que está buenísimo, pero la instantáneidad que tiene WhatsApp, esa capacidad de que ustedes simplemente mandar un audio y hacer una pregunta, no la tiene. Por eso lo tomamos. Entonces, el curso por un lado se compone del grupo de WhatsApp, ¿bien? Y por otro lado vamos a tener la plataforma Moodle. ¿Qué es la plataforma Moodle? Es un entorno, ¿bien? Donde nosotros vamos a interactuar. Nosotros como docentes les vamos a ir brindando material, ¿bien? Para que vayan conociendo sobre la temática, que ustedes van a tener en ese espacio la posibilidad de interactuar, de realizar actividades para poder ir incorporando todo esto, ¿bien? No nos olvidemos nunca que todo esto que estamos haciendo tiene un objetivo claro, es que ustedes aprendan. ¿Bien? Si ustedes no aprendan este curso, si ustedes no aprenden este curso fracasó y de ninguna manera queremos dejar que eso suceda. Entonces, toda nuestra energía está concentrada en que ustedes vayan incorporando los conceptos. ¿Y cómo se incorporan los conceptos? ¿Simplemente viendo un video 37 veces? No. El concepto se incorpora viendo los videos por un lado, pero después preguntando, intercambiando, haciendo una construcción colaborativa del conocimiento, investigando, preguntando, participando en las actividades. Por eso nosotros lo que necesitamos es una alianza con ustedes. ¿En qué sentido? En que nosotros, desde este lado, vamos a poner toda nuestra energía y vamos a estar a disposición de ustedes para que ustedes aprendan, pero eso solo no alcanza. No es que nosotros podemos agarrar y meterle el conocimiento de Prepo en sus cabezas. Vamos a necesitar de su compromiso. Y cuando hablamos de compromiso por parte de ustedes, hablamos de dos cuestiones fundamentales. Una es el tiempo. Si ustedes quieren aprender sobre tecnología en cinco minutos, yo les digo, ni lo intenten, ni pierden tiempo. Aprovechen este tiempo para hacer otra cosa porque no se puede. ¿Bien? Esto les va a requerir tiempo. Obviamente que va a tener unos frutos increíbles, pero les va a requerir tiempo. Y por otro lado, las ganas. ¿Bien? A mí realmente un alumno con ganas. Me motiva a explicarle 37 veces las cosas. No hay ningún problema. Y se lo explicamos y le encontramos la vuelta de explicárselo de otra manera para que el conocimiento se incorpore. Ahora, cuando vos te das cuenta que el alumno no tiene ganas, que no le pone energía, entonces se empieza todo a diluir. Y no queremos, obviamente, que eso pase. Entonces, remarcamos esto. Por un lado, tenemos a los docentes y a todo el equipo acá creando las condiciones para que el aprendizaje aparezca. Pero no nos tenemos que olvidar nunca que el aprendizaje es algo que van a desarrollar ustedes en forma individual o con sus compañeros. Y ese aprendizaje va a estar en tanto y en cuanto ustedes le pongan el cuerpo, le pongan el tiempo y le pongan las ganas a las actividades que nosotros vamos a plantear. Si ustedes hacen eso, yo les aseguro que van a aprender. ¿Bien? Hecha esta introducción, ahora me gustaría, para los que son nuevos en el mundo de la educación virtual, contarles un poquito qué es esto de trabajar en un entorno virtual. Porque en el WhatsApp ya vieron cómo es. Todos seguramente forman parte de algún grupo de WhatsApp. En esos WhatsApp intercambian con amigos y demás. Este tiene una característica especial. Si bien el clima es de total cordialidad, el objetivo es claro. El objetivo es aprender sobre emprendedoras digitales. No es que vamos a hablar de huelles perdidos y demás. No, no. El foco está claro. Ahora, eso va a estar complementado con una plataforma virtual. ¿Y qué es una plataforma virtual? Es un sitio web, como todos los que ustedes conocen. ¿Bien? Nada más que está pensado para aprender y enseñar. ¿Bien? Entonces, sin más preámbulos, yo me voy a ir a compartirles la página. ¿Bien? Ahí la estoy viendo a María. María, ¿me das el ok para arrancar con la plataforma? Perfecto, María. Bien. A ver, yo voy a... Ustedes han recibido un correo electrónico con esta dirección. ¿Bien? Cuando ustedes pongan esta dirección en su navegador, ¿bien? Entran a esta página. ¿Y qué es esto? Esto es el campus del INAES. Es ese espacio virtual que tiene el INAES para hacer propuestas de formación. ¿Bien? Acá les va a pedir dos cosas. El usuario y la contraseña. Nosotros, para facilitar el acceso de todos ustedes, el usuario es su DNI sin puntos. ¿Bien? Y la contraseña es, para todo el mundo, Argentina 222. ¿Bien? Si alguna tiene la posibilidad de ingresar ahora, sería fantástico. Si no, no se da un problema que me ven a mí como ingreso y después ustedes tranquila ingresan. Y obviamente, si tienen cualquier duda, nos van preguntando en el grupo de WhatsApp. ¿Bien? Pero no tiene mayor ciencia que esto. En su navegador ponen esta dirección, que es la que nosotros le pasamos, y en usuario van a poner su usuario y su contraseña. ¿Bien? En mi caso, yo voy a poner esta, que es la de la administración, pero ustedes acá pondrían su DNI sin puntos y acá la contraseña. Y ponen acceder. Bien. ¿Cuándo acceden a la plataforma? Se encuentran con esto, que es una especie de, se llama el escritorio, por así decirlo, donde van a ver todos aquellos cursos a los cuales están matriculados. Hoy ustedes están exclusivamente matriculados en uno, que es el de las emprendedoras digitales. Pero como ya les dijimos, esto es un proceso que recién arranca. ¿Bien? A futuro va a haber más y más cursos acá y seguramente se van a poder ir inscribiendo para hacer las diferentes capacitaciones. ¿Bien? Ustedes cuando se encuentran con este espacio tienen que cliquear en emprendedoras digitales. ¿Bien? Y así entran a lo que se conoce como aula virtual. ¿Bien? Para hacerlo sencillo, piensen rápidamente de esta manera. Imagínense una escuela gigante. ¿Bien? Y esa escuela está dividida en aulas físicas, donde los chicos van y toman clase. Bueno, acá es muy parecido. Nada más que en vez de una escuela gigante, tenemos un espacio virtual gigante. Y ese espacio virtual está dividido en cursos. ¿Bien? Uno de esos cursos es el de emprendedoras digitales, en el cual ustedes están anotadas. ¿Bien? Y es acá donde nosotros vamos a ir interactuando con los temas. Yo, por ejemplo, les quiero mostrar la clase 1. ¿En qué consiste la clase 1? Fíjense. Hablamos de que tenemos los primeros pasos en la estrategia. ¿Bien? Fíjense. Acá nos encontramos con el primer recurso que se llama la guía de la clase. Ustedes, cuando inician una clase, se van a encontrar con un enlace que dice guía de la clase. ¿Qué quiere decir? Los va a orientar acerca de qué tienen que hacer en esa clase. ¿Qué material tienen que leer? ¿En qué actividades tienen que participar? ¿Dónde realizar consultas si las tienen? Entonces, fíjense. Yo vengo a guía de la clase, me dan la bienvenida y me dicen que me presenten el foro de presentaciones. ¿Bien? Ahora les voy a mostrar dónde es. Que accedan a los enlaces de la sección de materiales didácticos. Que interactúen con el catálogo. Ahora vamos a ver cada uno de estos temas, ¿no? Y que se sumen al grupo de WhatsApp. Estas son las actividades que ustedes tienen esta semana. Entonces, ustedes tienen clarito qué hay que hacer esta semana. Primero, participen en el foro de presentaciones. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos un espacio para generar un acercamiento entre todos y conocernos. Porque la idea es que no seamos un ser inanimado del otro lado de la pantalla. Sino es saber de qué provincias son, en qué cooperativa están trabajando, si han tenido experiencia haciendo emprendedurismo, qué productos actualmente están ofreciendo, cómo lo están comercializando, si lo hacen a través del boca a boca, si utilizan Facebook, si utiliza Instagram. Entonces, si yo vengo acá al foro de presentaciones, fíjense qué fácil es. Donde dice, añade una nueva pregunta, ponen añadir, en asunto ponen cooperativa Berizo, por ejemplo, y acá escriben todo lo que nos quieran contar acerca de ustedes y la cooperativa a la cual pertenecen. Finalmente ponen enviar al foro y ya está. De esa manera, todos en esta aula virtual, todos los que formamos partes, vamos a empezar a conocernos un poquito más. Yo estoy yendo tal vez un poquito más rápido. Recuerden que si ustedes en algún momento se pierden, esto queda grabado. ¿Está bien? Entonces ustedes vuelven al video para atrás y se fijan el momento donde está esto explicado. Aún así, todos estamos a su disposición en el grupo de WhatsApp para asistirlas en este proceso. Porque si bien yo entiendo que suena un poquito complicado, les doy la tranquilidad de que se puede. Y que nunca nos tenemos que olvidar de nuestra bandera que es desmitificar la tecnología. ¿Bien? Desmitificar el uso de la tecnología. La tecnología es una aliada para nosotros, no un obstáculo. Lo que pasa es que tenemos que saber llevarla para que se convierta en una aliada. Entonces, si nos encontramos con que alguna cosa no entendemos o que no la pudimos hacer, nos comentan, porque todos pasamos por eso. Yo cuando arranqué con un campus virtual, también me perdí. También no sabía dónde mandar, también hacía las cosas mal. Y hubo gente que me asistió. Bueno, ahora nosotros los vamos a asistir a ustedes mientras van a aprender a trabajar con esto. Y si tienen que preguntar 50 veces, preguntan 50 veces. ¿Está bien? Ese es el compromiso que nosotros les pedimos. Que pregunten si no entienden. ¿Está bien? Entonces, primera actividad, presentarse. ¿Bien? Segunda actividad, nosotros les comentábamos que queríamos que lean estos materiales que hay acá. ¿Bien? Por un lado, esto donde dice negocios y COVID-19. Esta es una nota, yo les había contado que soy director de un posgrado en gestión de empresas, ¿bien? De la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, esta es una reflexión que hicimos todos los profesores de ese diploma, hablando del impacto de la pandemia en el desarrollo de negocios. ¿Bien? Y me parece como un buen marco teórico. ¿Bien? Pues, no, no me quiero olvidar nunca de esto. Este curso tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, siempre vamos a estar atentos a pensar en torno a algún modelo estratégico. ¿Bien? Pero por otro lado, todo esto tiene que estar plasmado en acciones concretas. No es que acá vamos a hablar, hablar, hablar y terminó el curso y ustedes dicen, bueno, está bien, hablamos un montón, pero ¿yo qué hago con todo esto que hablamos? No, no, vamos a hablar, vamos a reflexionar, pero también vamos a hacer. ¿Bien? Entonces, cada una de las clases va a tener esta dosis, esta doble dosis, por así decirlo. Por un lado, el espacio para reflexión y por otro lado, el espacio para ir a la acción. ¿Bien? Entonces, la segunda tarea que les vamos a pedir es que lean esta nota. ¿Bien? Es media larga. O sea, me interesa que hagan especial hincapié en la parte final, que se llama algunas preguntas. ¿Bien? Que son algunas preguntas que invitan a la reflexión. ¿Bien? Entonces, ustedes lean esta nota y después esperamos sus comentarios en el grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, leí tal cosa, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Leí tal cosa y me hizo acordar a un problema que yo tuve con este emprendimiento. Lo interesante es empezar a bajar esto que va apareciendo en esta nota a situaciones concretas por las cuales ustedes hayan pasado. ¿Bien? Acá también es nuestra de más aclarar que tienen el video de la charla que ya vimos. Como está este video aquí, después va a estar el video que estamos grabando ahora también en la clase. O sea, si ustedes por alguna razón se tienen que ir o alguna compañera de ustedes por alguna razón no pudo estar hoy, simplemente quédense tranquilos porque ingresan, y tranquilas, porque ingresan al aula y van a poder acceder a la charla sin ningún problema. Por otro lado, que entre los materiales didácticos tenemos este que es potencial de situación. Ustedes se acuerdan que yo les contaba que la última charla que tuvimos yo hablé de la antigua estrategia china. Y que obviamente les hice un resumen de cómo es el enfoque de la antigua estrategia china. Si alguno de ustedes quiere profundizar en la temática, ¿bien? Y después quiere debatir sobre eso, es totalmente bienvenido y tiene este enlace para meterse acá en iniciar, ¿bien? Y acá tienen China, pero para tirar para arriba. Tienen extractos de libros, reflexiones, videos. A mí me encanta, yo soy un apasionado de esto. Y si me dan temas sobre esto, por mí podría estar hablando toda la noche. Pero no los queremos como atosigar con información. Por eso yo les voy marcando qué cosas son optativas y qué cosas estaría bueno que sí o sí la hagan. Porque eso nos va a dar un marco para después poder reflexionar sobre otras cuestiones. Vuelvo otra vez a la clase. Bien. Después tenemos el tema de actividades que se lo voy a dejar para la segunda parte. Ahora digo dos cositas más y ya hacemos un corte para escucharlas a ustedes porque esto no es un monólogo. ¿Bien? Esto es un espacio de interacción. Entonces a mí me interesa escucharlas. Me interesa que me digan, che, no entendí tal cosa. ¿Bien? Esa es la gracia de que esto sea una videoconferencia. Y después tenemos aquí donde dice consultas, que este foro se utiliza para que ustedes digan, profesor, no entendí lo que tengo que hacer. En esta clase, la verdad, yo lo escuché, pero no entendí. Me lo puedo explicar de otra manera. Con mucho gusto. Se lo volvemos a explicar o por acá o por el foro. O, por ejemplo, que ustedes digan, uh, sí, no entiendo tal cosa. O quisiera saber cuándo es la próxima clase porque no lo encuentro. Bueno, todas esas consultas las pueden hacer en el foro de consultas y reflexiones de la clase 1, como también la pueden hacer en el grupo de WhatsApp. Así que, ¿qué hicimos hasta ahora? Conocimos que tenemos un grupo de WhatsApp donde vamos a interactuar de una manera más relajada, sobre todo los temas vinculados al emprendedurismo digital. Y tenemos otro espacio que es un poquito más formal, más esquematizado, que es el Moodle. Ya les mostré cómo ingresan, con su usuario, su contraseña. Entran acá. Sistemáticamente, todas las semanas acá se van a encontrar con la clase. Acá tenemos la clase 1, pero la semana que viene va a estar la clase 2 y la otra semana va a estar la clase 3. Todas las videoconferencias que tengamos van a estar incrustadas acá para que ustedes las puedan ver todas las veces que quieran. Y recuerden que, ante cualquier duda, pueden utilizar el foro de consultas o pueden utilizar el grupo de WhatsApp. Así que, Quique, si querés, hacemos un pequeño cortecito en la exposición para que charlemos un poco y yo después ya me meto a trabajar un poquito en lo que es el catálogo de emprendedoras digitales, que ahí estamos bien en el plano de lo concreto. Sí, nos viene bien. Gracias, Maxi. Mira, primero una pregunta tipo operativa. Ahí uno de los compañeros, Andrés Grat, dice que no puede escribir en el foro porque está configurado con PIR. ¿Quieres que le cambie la configuración a debate sencillo? Sí, mi viejo, perfecto. Dale, la cambio ahí mientras así pueden empezar a contestar porque hay algunos que han podido entrar y ya están interactuando. Después hay algunas personas que sí están teniendo un poquito de conveniente al ingresar, pero les reiteramos que es el número de DNI, ¿sí? Y sin guiones y sin nada. Así que después tenemos algún, bueno, hay algunos problemas que son de audio y eso, pero después preguntan si se pueden seguir inscribiendo también. Sí, sí, mi viejo. Sí, porque ¿sabés qué? Lo que tenemos es la posibilidad de que estas personas que no llegaron por alguna razón a participar hoy de este vivo, que las incluimos en el aula virtual, ven las clases grabadas y se incorporan. Así que tampoco se van a incorporar en la última clase, ¿no, mi viejo? Pero sí, sí, tenemos un placer más de una semana más para que se incorporen. Claro, porque esta semana, bueno, son las actividades que vos has mencionado. Bueno, quisiera, si es que Andrés ha podido ingresar en el foro, que me diga ahora si ha podido presentarse. Sí, acá lo veo, Andrés, dice. Ah, puede ser que no está habilitado el foro de presentaciones, nos dice Andrés. Yo lo veo, ok. Andrés, intentá de vuelta y si no, lo vemos. Pero no, no, en principio no tendría ninguna dificultad. Sí, Andrés ya ha entrado y se ha presentado. Ahí está, ahí dice. Sí, 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 se ha presentado, sí que ya está, está funcionando el foro. Sí, les pedimos que aquellas, ahí hay una persona que nos dice que, gracias a Andrea, también lo está aclarando, cómo se ingresa, que le ha comentado a alguien y que, bueno, y que quieren anotarse. Les pedimos eso, que durante el transcurso de la semana, por favor, realicen las inscripciones que quieran realizar para que podamos comenzar. Y también algunas dudas, si a ustedes les va quedando algunas dudas, también envíenlo por el chat y entre Andrea, el equipo y yo vamos a ir contestándolas. Bien, lo que podemos hacer, mi viejo, si querés, es que el que quiera contarnos o tomar la palabra, no podemos, o sea, tal vez podemos cinco o seis personas que lo quieran hacer para rápidamente compartir alguna experiencia y después continuamos con la clase. Así que si alguno quiere contarnos acerca de su actividad, de las expectativas del curso, de cómo hasta hoy se viene manejando con el tema de tecnología, para nosotros es importante saber cuál es nuestro punto de partida y poder hacer el curso lo más personalizado posible a sus necesidades. Así que si alguno quiere hablar, los escuchamos y las escuchamos. Porque necesitamos que nos digan, porque así les habilitamos el micrófono. Bueno. Están medio tímidos, mi viejo. Ah, ahí lo tenés, Enrique Blasco, mi viejo. Toma la posta. Ya te goce. Ya te habilitamos el micrófono, Enrique. Aquí, aquí lo habilito. Ahí está, ya lo habilito. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Enrique. No tomo la palabra porque veo que la cita está muy tímida. Entonces, voy a participar. Yo recibí los datos de este curso por un delegado de Linares en Río Negro. Pero me llamó la atención de que fuera solamente para damas. Menos de eso es lo que aparecía. Como de todas maneras, yo estoy participando de la mesa de asociativismo de Tipoletti, de Río Negro. Todo este tema de los cursos me interesa para transmitirlo dentro del ámbito en el que nos movemos nosotros. Por eso ingresé acá. De todas maneras, para ingresar al campus, no pudiera hacerlo. Hice varios intentos y lo que me aparece es que van a verificar si está en la base de datos y me van a enviar un mail a mi correo al que yo coloco. Bueno, les sigo contando. Yo participo en dos cooperativas. Una cooperativa de servicio que se ocupa de limpieza de oficinas, hogares y también hace lavado de ropa, lavado de blanco. Y por otro lado, participo de una cooperativa que ofrece servicios de gestión contable y gestión cooperativa. Bien. Así que, bueno, todo este tema, particularmente el que pretende abarcar el curso, me interesó también, porque más allá que pueda estar orientado para las damas, de todas maneras, seguramente es útil también para los valores. Así que, bueno, yo por lo menos ya rompí el cubito. Sí, pero no quiero dejar de ir todavía, Enrique. Te quería contar. No, no, estoy acá. ¿Qué lugar en estos emprendimientos, de los cuales vos formas parte, de estas cooperativas, le dan a la tecnología? ¿Qué, gracias a la tecnología, qué hacen? ¿Se dan a conocer, gracias a la tecnología, hacen algún tipo de gestión? ¿Cómo tienen sitio web? ¿Participan en Facebook? ¿Cómo lo ves? Estamos participando en Facebook y a través de Facebook se ha promocionado todo el servicio de lavado de ropa y casi inmediatamente se han conseguido nuevos clientes. Así que eso ha sido un impacto bastante importante para la cooperativa. Bueno, en general, la gente que integra la cooperativa no está preparada para manejar la tecnología. En realidad, soy yo el que está dentro de las cooperativas y colabora en ese aspecto. Yo no hago limpieza. Lo que sí hago es capacitación en gestión cooperativa, justamente. Perfecto. Así que, bueno, estamos recién incursionando en el tema tecnología desde el punto de vista de marketing y desde el punto de vista de la gestión. Bien, perfecto, Enrique. Muchísimas gracias por compartir la experiencia. Bien, bien. Bueno, tenemos también Gabriela Aparici, nos ha pedido participar. A ver. Ya te... Ahí está, Gabriela. Ya estás habilitada. Te escuchamos, Gabriela. Tenés que aceptar. 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 A ver, dame un segundito. Vamos de vuelta a cancelar. A ver ahí. Vas a recibir unas... Ahí está. Ahí está. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación y por generar este proyecto para mujeres. Es muy importante, valoro mucho el hecho de que esté dirigido a mujeres, aunque no sea excluyente para los caballeros, como dice Enrique. Me parece muy importante en este momento en el que estamos atravesando. Bueno, yo soy parte de una cooperativa que es una escuela, es la Escuela Taller Imagen. Es una cooperativa de trabajo, es una institución privada de enseñanza oficial terciaria, ¿sí? Nosotros tenemos dos carreras que tienen títulos oficiales. Una es realización de cine y televisión y la otra es diseño multimedial. Tuvimos todo este año de exploración intensa y rápida sobre plataformas virtuales. Pudimos salir con las carreras a distancia de forma virtual. Buenísimo. Y necesitamos seguir formándonos mucho más todavía porque, bueno, la proyección es poder ampliar esta posibilidad no solo dentro del marco de la pandemia o la cuarentena, sino poder seguir adelante. Descubrimos que llegamos a muchos más sectores que de forma presencial eran muy limitados. Así que encontramos grandes proyecciones, digamos, para poder seguir creciendo, pero también mucho desconocimiento sobre las plataformas. Así que nos reinteresa. Así que gracias. Sí. Quiero hacer una reflexión, Gabriela, sobre esto que decís, que me parece muy atinado, que está muy bien. Y retomando un poquito el tema de la antigua estrategia china, ¿no? Recordemos que la antigua estrategia china nos invita a ver cuáles son las fuerzas que están apareciendo, ¿no? Y cómo nosotros las podemos aprovechar. En este sentido, la educación virtual es una fuerza que apareció y está pisando fuerte y obviamente se aceleró muchísimo a partir del tema de la pandemia. Pero acá hay un detalle no menor. Si hoy volviésemos a la normalidad absoluta, la realidad es que la educación y la tecnología se nos incorporó de tal manera que no todas las prácticas volverían a ser como antes de la pandemia. Porque hay mucha gente que miraba a la tecnología con cierto recelo y encontraron en Zoom, por ejemplo, un aliado para hacer reuniones virtuales y se dieron cuenta de que eso funciona. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos a estos cambios que van apareciendo. Por ejemplo, otro tema que está apareciendo muy fuerte, nosotros que nos dedicamos al mundo del tema de la educación, es cómo está pisando el tema de gamificación. Esta es otra tendencia que reconocemos en el mundo de lo virtual y cómo desde el juego y cómo desde las emociones se puede facilitar el aprendizaje. Nota, por ejemplo, que en España ya hay muchas empresas que se dedican a brindar servicios a otras empresas donde obviamente ya no va a estar la típica fiesta de fin de año, pero lo que proponen es desafíos en equipos, ¿bien? Dentro de esas empresas. Entonces, les proponen un juego y que tienen que competir un equipo contra otro. Y todo esto, que en el plano de la educación yo lo veo como tendencia, cada uno tendría que reflexionar en el tipo de negocio que está para observar cuáles son los cambios que van apareciendo. ¿Bien? En tu caso, como en el nuestro, dice en el ámbito de la educación. Entonces, a mí me gusta mucho ver qué pasa en España, qué pasa en Estados Unidos, cómo se están manejando, cuáles son las tendencias, qué programas están apareciendo, cuáles fallan, cuáles no fallan, cuáles tienen problemas de seguridad. Por eso, como estrategas, ¿bien? Tenemos que estar muy al tanto, muy informados de lo que está pasando permanentemente. Así que, bueno, tenés un lindo desafío, Gabriela, por delante. Y más aún en esto de investigar y diagnosticar permanentemente qué son las cosas que se vienen. ¿Bien? Porque hay mucho que está ahí con muchas ganas de salir y en breve lo vamos a tener sobre la mesa. Sí, quería agregar una cosita más que me llamó la atención. Bueno, pensaba que en una formación orientada a mujeres, teniendo en cuenta, digamos, el valor del género, ¿sí? Me sorprende encontrar hombres dando estas clases. Y me gustaría que, bueno, que lo contemplen para próximos proyectos, que para las mujeres es muy importante encontrar referentes y, bueno, que movilicen un poco más de recursos para tratar de encontrar mujeres que puedan dar este tipo de capacitación, no porque creamos las mujeres que está mal que lo hagan hombres, sino para generar esta identificación y también abrir el paradigma, por un lado, y abrir el escenario. Hay mujeres que por ahí no son solamente de Capital Federal, por lo que estoy viendo, hay de todo el país, eso es súper interesante. Y a veces en lugares que son por ahí menos urbanos, es más difícil encontrar referentes de mujeres que llevan adelante este tipo de proyectos vinculados con tecnología o con gestión empresarial o gestión de emprendedores. Y, bueno, es una sugerencia para que lo tengan en cuenta para más adelante. Bien, lo que me gustaría comentarte respecto a eso es que, en realidad, más allá de que yo aparezco ahora hablando del tema de tecnología y el emprendedurismo, en realidad somos un equipo que está liderado por Noemí y, por ejemplo, la persona que se encargó de implementar la plataforma en la cual ustedes van a trabajar es María Álvarez, obviamente es mujer. Noemí, que es la que libera todo este equipo, también es mujer. Así que vamos por buen camino, por lo menos. Bien, pero verlas, así también está bueno. Perfecto, perfecto. Gracias. No, por favor. Bueno, ahora también había pedido Sandra Reyes. Fíjate, Maxi, si puedes. Sí, cómo no. Ya tenés la solicitud enviada, Sandra. Bien. Sí, perfectamente, Sandra. ¿Estamos? Sí, sí, Sandra. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. Soy de General Mosconi, del noreste de Salta. Trabajo también en educación. Soy docente, trabajo en dos institutos de nivel superior que también tienen tecnicaturas que apuntan al trabajo emprendedor. Les extendimos la invitación para participar del curso al estudiantado, pero una de las cosas que nos dijeron es que se les dificultaba en los costos porque ya están haciendo la educación virtual en el terciario, entonces tenían que consumir más datos, tienen acceso limitado, entonces se les hacía difícil también participar. Así que decidimos, en ese caso, que iba a participar yo desde dos lugares, ¿no? Una para poder después trabajar la réplica con ellos y por el otro lado también estoy aquí porque, como referente del terciario, estoy en la mesa de desarrollo local. Y en esa mesa de desarrollo local, junto con estudiantes de la Tecnicatura en Comunicación Social, estamos acompañando a más o menos 70 emprendedores de pueblos originarios a armar una tienda virtual para la venta de sus artesanías. No pudimos tampoco lograr que alguna de las emprendedoras o emprendedores, porque hay tantos varones como mujeres, hay mayoría mujeres, accedan a este curso justamente por la cuestión de, una el dispositivo y el otro el tema de la conectividad, ¿no? Nosotros hacemos talleres con ellos vía Zoom, pero, o sea, es toda una logística, porque ellos están en zona rural, va alguien a territorio con su dispositivo, allá se conecta, y algunos los han llamado por WhatsApp, o sea, es toda una cuestión de, lo atamos con alambre, pero conseguimos trabajar el taller y que después va en continuo con asesoría presencial, ¿no? O vía WhatsApp, depende de la situación en la que estemos. Y bueno, mi función acá fundamentalmente es aprender todo lo que sea necesario para poder replicar con aquellos grupos que no están pudiendo tener acceso. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a vos, Sandra. Bueno, también Olga Tortu, Maxi. Listo, Olga. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Olga. Yo estoy viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Ahora estoy por unos días en Castelar. Y desde el año pasado empezamos a organizarnos con unas amigas para conformar una comunidad de adultos mayores. Tenemos la intención de conformar una comunidad para radicarnos en el Gran Buenos Aires a unos más o menos 70, 80 kilómetros de la capital porque todos somos de ese lugar. Y bueno, nos tocó la época de la cuarentena, del distanciamiento. Y entonces las reuniones presenciales que estábamos haciendo en ese momento se transformaron en reuniones remotas por la plataforma de Zoom. Y como todos, además, como todos somos grandes, el uso de la tecnología para las comunicaciones y para el darnos a conocer es muy escaso porque no lo utilizamos habitualmente. Y además está esta cuestión de que es un proyecto que es muy sensible. Entonces, la gestión a través de las redes es algo que nos parecía que podía ser útil, pero también nos genera un poco de temor en una difusión de algo que recién está naciendo. Y bueno, el tema, la relación con el INAES se debe a que nuestra conformación futura va a ser una cooperativa de vivienda y uso. Así que, bueno, nos empezamos a comunicar también en esta época en forma remota con el INAES y una de mis compañeras me dio aviso de este curso que, bueno, era la que estaba disponible en este día y horario y por eso me acerqué. Bueno, creo que nada más. Bueno, muchas gracias Olga. Bueno, Maggi, Daniela de Ensenada también nos pide la palabra. Ah, una vecina. Daniela, a ver. No, me aparece, mi viejo. ¿Cómo repetirme el nombre? ¿Daniela? Daniela de Ensenada. Daniela Branda. No, cuando la busco no me aparece. Daniela. No, a mí tampoco no me aparece. Bueno, está también Sandra Gallardo. ¿Cómo repetirme el nombre? ¿Hacemos dos más, mi viejo? Vale, Sandra Gallardo, sí, y Jorge Alfonso. Y ahí cerramos. Perfecto. Ahí ya les envié la solicitud para que desbloqueen el audio. Sandra, ¿pudiste? Ah, no, Sandra, perdón. Fíjate que ahí te llegó una solicitud que tenés que aceptar. Es el parámetro. A ver. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo y un abrazo grandísimo a Noelia, que por ella estoy aquí en el curso. Bueno, yo quisiera gestionar, yo soy artesana y, bueno, como militante y he recorrido muchos barrios y sé que en el Gran Buenos Aires se necesitan talleres. Formación para las madres. A mí, mi sueño era realizar un taller de madres. Yo, el fundo metal, hice artesanías bañadas en plata. Y, bueno, mi sueño fue siempre organizar una cooperativa de madres emprendedoras. Me relaciono mucho con las mamás de chicos especiales, de los chicos que, lamentablemente, a veces tienen la mamá que no se puede movilizar de su hogar. Y realizo también rosarios en cristal, todo lo que es artesanía. Y esto de las tecnologías vendría muy, pero muy bien para esas mamás que no se pueden movilizar de las casas por sus hijos, ¿no? Que no pueden salir a trabajar. Y, bueno, me pareció excelente la portada de este plan de recursos, vamos a decir así, para el bienestar de la gente. Muchas gracias. Gracias a vos, Sandra. Muchas gracias. Gracias, Maglia. Sos un amor de persona y compañera. Muchas gracias. Eso es todo. Ese es mi sueño, ¿no? Para cumplir. Muy bien. Vamos por la cooperativa, entonces. Dale. Bueno, nos queda Jorge, ¿no? Ahí Jorge ya está deshabilitado. Sí, hola. Hola. Hola, Jorge. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo el comentario que puedo hacer, nosotros venimos, somos, en principio, FEDECOCHA, una federación de cooperativas acá en el Chaco. Somos nueve cooperativas que venimos integrando una actividad hace más de diez años que todas veníamos en la parte de la construcción de viviendas sociales. A nosotros, enero nos toca, enero de este año, nos encuentra totalmente inactivos. Y entonces lo que buscamos era ver de lo que teníamos conocimiento que podíamos desarrollar. Tomamos el desafío, nos largamos a hacer la recolección de residuos sólidos urbanos, fundamentalmente plásticos, cartones, botellas, aluminio. Y digamos de qué actividad podíamos desarrollar, o sea, comprar máquinas. Y estamos en la etapa final, ya estamos en la elaboración de bloques de hormigón con el plástico triturado incorporado. Estamos iniciando la venta de bloques de hormigón. O sea, así como hay otros sectores que fabrican ladrillos, ladrillos de barro, ladrillos tradicionales o el común, pues nosotros buscamos innovar a ver de qué manera podíamos integrar lo que recolectábamos dentro del material que íbamos a vender. También tuvimos que organizarnos. Tenemos muchas compañeras dentro de la actividad. Entonces, el compañero varón que tenemos, tratamos de que trabajen con tres o cuatro compañeras en lo que hace a la recolección. Después tenemos otros también compañeras y compañeros que a través de su vehículo van, traen a una planta de tratamiento que tenemos en el parque industrial aquí en Barranquilla. Y después tenemos los otros que sacan las etiquetas, los otros que lavan. O un pre-lavado le hacemos porque no tenemos la máquina lavadora. Hacemos un pre-lavado, por lo menos para quitarle la parte más gruesa de tierra. Y bueno, en esa actividad estamos. Lo único que sí estamos encontrando, vemos que toda la economía social, cuando tiene apoyo por parte del Estado, por parte del gobierno, considero que funciona más rápido o es más veloz lo que pretenden desarrollar. Nosotros estamos encontrando una frontera que no podemos coordinar todavía. Insistimos, tanto en Buenos Aires como aquí en Chaco, no podemos encontrar ese camino que haga o la puerta que abra esa frontera para poder llegar a coordinar el equipamiento total de lo que nos planteamos. O sea, nos vamos planteando en etapas. Primero fue la recolección, el triturado, la elaboración del bloque. Y sí podemos, lo que pretendemos, que nuestro edificio llegue a tener la reparación total que necesitamos. Pero vamos cubriendo por etapas, vamos quemando etapas. Y en lo que hace a este medio, y nadie nos facilitó, no solo poder estar en el curso de ustedes, también en otros cursos que hace de tecnología innovadora. Y esto es muy importante para nosotros. Porque es bueno que se sepa acá quién. Quédate a través de la página de ustedes. Te digo, recontraagradecidos la posibilidad que nos brindan de poder comunicarnos y ver cómo interactuamos entre todos. Bien. Recontraagradecidos. Bueno, mi viejo. Bueno, gracias. Podemos seguir, Noemí. Tenemos muchas anécdotas para contar hoy. Tenemos muchas anécdotas para contar hoy. Nosotros en lo que hace a la construcción de viviendas sociales, tenemos en total dentro de la federación y cerca de mil viviendas construidas en todo lo que hace al Chaco. Yo justamente le estoy viendo a la arquitecta Janine, una de las que nos atendía en lo que hacía a obra social en Chaco cuando ella era en el gobierno anterior. O sea que ella puede dar fe de lo que estoy diciendo. Sí, nuestra estructura principal de actividad laboral era la construcción de viviendas. Pero bueno, estamos inactivos, no tenemos nada para hacer y entramos a hacer lo que en algún momento le dicen cartoneros, pero le buscamos innovar de otra manera. Tenemos muchísimas anécdotas para contar lo que nos pasó. Por ejemplo, tenía que salir en plena pandemia a recolectar. Tenés que cuidarte que no te pinche nada, tener las protecciones. Ahora estamos en el equipamiento, en lo que hace a la ropa de cada uno. Ahora tienen sus guantes. Esta semana que viene, creo que van a tener todo esto que hace al equipamiento, o sea, una pechera, una identificación. Porque también te encontrás en la calle. Te encontrás en la calle que vos golpeás la mano para retirar una botella. Porque no solo retirás la calle, vas pidiendo por las casas en la forma que hemos organizado. Tienen que hacer una identificación. Tuvimos que hacer una identificación con un cartelito colocado con una riendita acá por el cuello para que sepan de qué pertenecía a una cooperativa de trabajo. Que no era que iban a pedir las botellas por pedir nada más. O sea, estamos organizándonos hoy. Estamos viendo a ver de qué manera podemos llegar a interactuar entre todos los... Pues la actividad no es solamente la planta de tratamiento. La actividad más fuerte está fuera de la planta de tratamiento. Que es lo más difícil. La convivencia de todo lo que están haciendo el acopiado en la calle. Y el traslado nuevamente. Tenemos un caso que... Tenemos varias delegaciones. Tenemos un caso que nos queda lejos de la planta de tratamiento. Se llama Villa Río Negro. Y acá en Resistencia nos queda 12 kilómetros. Y ahí hay momentos que tenemos que hacer 5 o 6 viajes porque recolectan. Es una zona donde se recolecta mucho. Hay muchos carreros en la cooperativa y recolectan mucho. Y venir con la carga hasta la planta de tratamiento es muy largo el proyecto. Entonces, ese nos está explicando un poco. Me toca cortarte las anécdotas pero el tiempo es tirano. Lo que sí, te pedimos que compartas las experiencias en el grupo de WhatsApp para después poder escucharlas tranquilo si te parece. Pero totalmente de acuerdo. Sí, sí. Sé que el tiempo es tirano en esto. Gracias. No, gracias a vos por compartirlo. Vamos a hablar un poquito de el catálogo que es uno de los temas que nos queda pendiente. Denme un segundito. Pantalla, acá. Bien. Ustedes recordarán que nosotros en la presentación de la charla inicial les habíamos contado acerca de este catálogo punto emprendedorasdigitales.ar ¿Bien? Les habíamos contado acerca de que muchas veces uno dice bueno, mis productos yo los comparto en Facebook los comparto en Twitter o los comparto en Instagram y está genial. Pero, como ustedes recordarán de esa charla no todo lo que reluce es oro cuando Facebook toma la decisión de mostrar o no mostrar sus productos lo hace a partir de diferentes algoritmos o diferentes fórmulas y estamos en algún punto a su merced. Facebook lo que tiene es un negocio. Bien, en Internet generalmente se dice que cuando algo es gratis el producto es usted. Es una frase dura pero lo que nos está diciendo es que sí, sí yo te doy el servicio gratis pero vos me estás dando a mí algo muy importante que son tus datos. ¿Bien? Y yo con esos datos después los puedo utilizar para ofrecer y venderlos a otras empresas. Entonces ese refrán que decía mi abuela cuando la limona es grande hasta el santo desconfía bueno me parece que es un buen momento para retomarlo y mirar con cierta con cierta prudencia este tipo de tecnologías. Por eso se nos ocurrió al curso sobre emprendedoras digitales complementarlo con algo concreto donde ustedes puedan llevarlo al plano de compartir su producto en un espacio virtual como es este caso el catálogo emprendedoras digitales.ar a ver quiero hacerles una aclaración actualmente nosotros vamos a trabajar en catálogo.emprendedorasdigitales.ar ya Noelia está gestionando con la gente de sistemas para que en el Noelia no Noemí Noemí perdón perdón te cambié el nombre para que en el en el futuro no muy lejano ya tengamos un espacio virtual que se llame catálogo.inaes.ar punto 2 puntuar bien y que ustedes puedan dar a conocer sus productos a el resto de las personas me quería detener ustedes notarán que la página que yo les estoy presentando es una página básica o sea capaz cuando ustedes hablan de una tienda virtual están acostumbrados a ver un poquito más de pomposidad esto es muy básico pero es muy básico a propósito ¿por qué? porque es a partir de ir charlando entre nosotros que la idea es ir mejorándola y que ustedes se den cuenta qué cosas faltan qué cosas se pueden mejorar cómo la mejorarían vamos a hablar un poquito del tema de las fotos de la iluminación en las fotos que son a ver errores comunes que nosotros vemos sistemáticamente en los emprendedores ¿bien? parecen sencillos pero a veces lo sencillo pasa desapercibido fíjense este detalle que no me enorme ustedes vamos a ver este producto que se llama maceta ¿bien? ahí está cargando fíjense noten que esta foto fue tomada al aire libre con el sol radiante eso que genera genera que la calidad de la foto supere ampliamente ¿bien? otra cuestión que no es menor es que en cada una de las fotos ustedes ven exclusivamente un producto y esto es muy importante aunque parezca algo tan sencillo porque nos ha pasado trabajando con emprendedoras que nosotros le decíamos bueno por favor mándenme una foto de su producto así lo subimos al sitio y lo que hacían era poner varios de sus productos y sacar una foto entonces subían la foto pero ahí lo que estás haciendo es presentar un conjunto de productos y todo lo referido al manejo de los filtros que tienen las tiendas virtuales la posibilidad de clasificarlo por producto por precio y demás se suspende ¿por qué? porque está todo mezclado en la foto entonces primer punto a tener en cuenta cuando vamos a trabajar en este espacio primero y principal es un producto una foto una descripción de producto ¿bien? a ver no quiero decir solamente una foto del producto sino siempre fotos a ese producto ¿está bien? si nosotros queremos mostrar maceta en la foto tiene que aparecer la maceta no que aparezca la maceta que aparezca la latita que aparezca la latita más grande la mezcla no ¿bien? ¿por qué? porque si nosotros tenemos la posibilidad de tener un producto identificado con distintas fotos como es en este caso producto maceta ¿bien? y cuatro fotos ¿de qué? de la maceta discúlpenme que sea que haga tanto acento en algo que parece tan simple pero estoy obligado a decírselo porque es la falla más común que observamos en las emprendedoras entonces cuando ustedes utilicen esto que vamos a poner a su disposición y ahora les voy a mostrar cómo van a ser para cargar los productos ¿bien? recuerden el producto es la maceta pueden subir fotos ¿de qué? de la maceta y solamente de la maceta no pongan cosas que no estén en la maceta ¿qué otra cosa importante? el tema de la iluminación ¿bien? ustedes noten que una persona en una tienda virtual no tiene la posibilidad de tocar a este producto entonces la foto es fundamental es lo que a mí me va a acercar a ese producto ¿bien? esto es muy importante entonces si bien es cierto que no todos tenemos una cámara impresionante y qué sé yo les voy a dar un secreto la iluminación en la fotografía es fundamental ¿bien? ustedes pueden tener una cámara más o menos pero con una buena iluminación la foto va a ser mucho mucho mejor si pueden tomarla con un buen sol como en el caso de esta foto van a notar la diferencia respecto a las fotos que tienen y recuerden muy importante que siempre estemos hablando de un producto no una mezcla cuando presentamos un producto en una tienda virtual entonces tenemos por un lado el nombre del producto por otro lado las fotos y después vamos a tener la descripción de ese producto esa descripción del producto es algo en lo que nosotros podemos ahondar ¿bien? y acá yo puedo decir bueno como hizo esta emprendedora puso descripción maceta de lata pintadas y barnizadas punto ¿bien? entonces acá si bien no está mal desaprovecha la posibilidad de extenderse un poco ¿bien? entonces el desafío que nosotros les ponemos es ¿cómo ustedes hacen para vender su producto? que no se quede acotado porque nadie les está restringiendo el espacio para que cuenten de qué se trata ¿bien? acá pueden hablar del proceso de elaboración de cómo se hizo ese producto Quique por ejemplo tiene muchísima experiencia en el tema del telar ¿bien? y no es lo mismo de decir no sé corregime Quique bufanda de no sé ayudame Quique porque no tengo ni idea sí bufanda o ruana por ejemplo que se yo claro que agarrar y contar cómo fue el proceso quiénes participaron los tintes que se utilizaron que son ecológicos es otra cosa cuando vos le das ese cuerpo empezás un proceso de seducción hacia el cliente donde dice ah mirá pero qué bueno o sea te empieza a mostrar un conjunto de detalles que a vos incentiva la compra entonces otro aspecto fundamental a considerar cuando armamos nuestro espacio virtual para mostrar nuestros productos no limitarnos en contar acerca del producto si ustedes quieren noten esto por ejemplo si entran en Mercado Libre o entran en otras tiendas van a ver que descuentos no tienen nada utilizan ese espacio para dar una descripción detallada acerca del producto agregando información importante entonces no se limiten acá en este caso de esta emprendedora que no se quede solamente con macetas de latas pintadas y barnizadas no a ver que otra cosa puede hablar de los motivos por ejemplo uno de los motivos que trabaja es el de Frida Kahlo entonces puede decir te podemos ofrecer de Frida Kahlo de tal persona de tal persona y acá podría aclarar que las puede hacer personalizadas donde por ejemplo uno le manda la foto a esta emprendedora y ella pinta esa foto en la lata entonces todo eso si no lo dice el cliente no se lo entera bien entonces acá lo que tenemos que hacer es ser lo más claro posible para comunicar lo que queremos hacer entonces recordemos un producto concreto maceta después fotos diferentes fotos desde distintas perspectivas pero siempre de la maceta y únicamente de la maceta y después la descripción bien de ese producto con cuerpo enriquecido no una cosa escueta ahí porque nadie me está pidiendo que sea acotado después noten que en este espacio se comenta el nombre de la empresa el correo electrónico de esta persona la dirección y el whatsapp bien acá podría agregar su facebook podría agregar su instagram está bien todo lo que tenga que ver con facilitar el acceso de ese cliente a esa emprendedora porque este simplemente es un espacio como una gran vidriera virtual por así decirlo pero después el cliente directamente se contacta con ustedes esto es solamente lo que hace es poner a disposición de un público gigante sus productos pero una vez que el cliente vio y dice che me gustaron las macetas bueno voy a escribir este whatsapp bien ahí ya el trato se hace directo bien entonces ustedes desde el punto de la vista de la estrategia china ¿no? y lo retomo lo que tenemos que hacerle es facilitarle las cosas al cliente no complicarle entonces si el cliente se quiere contactar conmigo ¿cómo hace? rápidamente tiene que estar claro el acceso al negocio del emprendedor bien para terminar les quiero decir hacerles un par de comentarios el primero que no no estamos buscando que sus primeras intervenciones en estos espacios sean perfectos bien ¿qué quiere decir con esto? que ustedes pueden subir productos 10.000 veces si quieren pero lo importante es que empiecen ¿por qué? porque no vamos a pasar de 0 a 100 de no saber nada de tiendas virtuales a saberlo todo sino que ustedes van a hacer un pequeño intento nosotros los vamos a evaluar le vamos a decir che está buenísimo como hablaba Jorge me parece tu foto sobre los bloques pero vos sabés que Jorge ¿en dónde está la medida de tu bloque? te olvidaste de poner en la descripción del producto de qué medidas hacen los bloques y cuando Jorge ponga la medida del bloque lo voy a decir pero Jorge solamente haces de esa medida o haces de diferentes tipos de medidas los bloques ah no hago de diferentes bueno entonces podemos hacer dos productos diferentes el bloque chiquito y el bloque grande y a cada uno dame la descripción ¿bien? entonces de esa manera vamos a tener un ida y vuelta con ustedes donde ustedes van a ir perfeccionando sus publicaciones porque les vuelvo a decir no va a ser perfecta la primera publicación nosotros preferimos que se animen a hacer algo y lo hagan mal antes que no hagan nada porque si no hacen nada nosotros no tenemos la posibilidad de ver su progreso de interactuar de ayudarlos ahora si ustedes hacen y los hacen mal no hay ningún problema simplemente le vamos a decir che Jorge ¿vos sabés que esa foto del bloque gris que pusiste con un fondo gris no se ve intenta que la foto tenga contraste entonces si el fondo es si el bloque es gris el fondo tiene que ser blanco o algún tipo de fondo que haga contraste y que el producto se vea bien o tal vez Jorge el bloque el bloque te quedó muy oscuro no se ve volve a sacar la foto sacale desde otra perspectiva pone ese bloque cerca de otro objeto que sirva como referencia para que la persona dimensione en su cabeza rápidamente el tamaño de ese bloque ¿bien? todo esto va a ir apareciendo no se preocupen son sus primeros pasos que dan en el mundo virtual pero cuando ustedes lo hagan nosotros les corregimos ya la segunda lo van a mejorar la tercera va a ser mejor y la cuarta va a estar buena ¿está bien? entonces cuando esto lo abramos a un público importante van a tener publicaciones de calidad hechas no es una cuestión simplemente de subir el producto y ya está no, no sino la idea es que esto realmente a ustedes les sirva para potenciar su emprendimiento ¿bien? y para terminar fíjense ustedes recuerden este enlace está en el aula virtual ¿no? se llama catálogos emprendedoras digitales puntual que esto es en el futuro va a ser catálogo punto inaes punto punto puntual que eso se lo vamos a decir actualmente tenemos esto ¿bien? una vez que ustedes entran ahí van a poner sumar mi producto van a anotarla medio lento en un momento la página no se preocupen porque cargar carga pero ¿qué pasa? realmente la verdad que nos sentimos muy fue de muy buena noticia muy grata que tanta cantidad de emprendedoras se hayan se hayan anotado en el curso por eso tuvimos que pedirles a Linaes que nos salga un espacio virtual para trabajar con tanta cantidad porque esto no está en condiciones de soportar la gran cantidad de aprendedoras pero para arrancar ahora no sirve pero después a futuro nos vamos a pasar un servidor más grande rápidamente fíjense qué sencillo que es acá ponen su DNI ¿bien? después dice solo en la primera carga deberá indicar todos los datos del responsable y del emprendimiento para futuras cargas con solo indicar el DNI alcanza ya que los datos de ustedes ya nos quedan almacenados a nosotros entonces la primera vez que cargan ponen el DNI ponen su nombre su apellido el nombre del emprendimiento el email del emprendimiento la dirección del emprendimiento y el whatsapp del emprendimiento a futuro con poner solamente el DNI todos estos datos nosotros ya lo tenemos así que los dejan vacíos ¿bien? y lo que van a hacer a futuro van a ir cargando cada uno de sus productos pueden arrancar ahora con dos o tres para que vean cómo funciona la mecánica van a tener un espacio para cargar el nombre del producto el rubro al cual consideran por ejemplo latas sería el rubro decoración por ejemplo nombre del producto galletita rubro alimentos en la descripción lo que hablamos hoy una descripción que tiente al cliente a comprar no una una descripción escueta no una descripción fría sino intenten ponerle personalidad en esa descripción para que sea atractivo ¿bien? después tienen la posibilidad de indicar el precio y el precio con descuento si quieren hacer alguna atención o demás si no lo dejan vacío y después por el método de arrastrar y soltar dejan hasta 5 archivos por producto en este espacio ¿bien? finalmente ponen acá el tilde y finalmente ponen enviar con eso nosotros recibimos esta información en nuestra base de datos y periódicamente subimos toda la información a la plataforma fui bastante rápido no se preocupen recuerden que esto va a quedar grabado y lo vamos a subir y obviamente van a tener la posibilidad de preguntar todas las veces que lo crean necesario en nuestro grupo de whatsapp acerca de cómo es el procedimiento ¿bien? así que con esto mi viejo ya estaríamos como para ir cerrando bueno volvemos si querés al espacio de preguntas si hay unas cuantas preguntas ¿no? que acerca de si puede ser dice un libro dice para editar un libro después hay algunas preguntas que vos has sido diciéndolas y que las responde te las voy a transmitir por si quieres agregar o corregir algo dice alguien decía que faltaba un espacio para la descripción cultural Sandra justamente Reyes decía en el caso de las artesanías ¿no? que bueno también vos lo has explicado y en el caso concreto de las artesanías este hecho que vos has descrito también si mira mi viejo disculpame que te interrumpa en el aula en el aula en la clase 1 vamos a habilitar un foro específico donde todas ustedes van a poder sugerir mejoras en esta página que vamos a construir entre todos entonces supone como decía no sé quién me decía mi viejo ¿quién hizo esa porca? ¿qué emprendedora? Sandra 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 Elizabeth Reyes dice falta un campo para que podamos expresarnos acerca de la cuestión cultural perfecto entonces ¿qué va a hacer Sandra? va a ir al aula virtual en la clase 1 y en lugar donde dice mejoras a la página va a comentar justamente esto entonces nosotros vamos a levantar todas estas sugerencias y las vamos a implementar perfecto después Andrea preguntaba si se podía poner medidas bueno vos has puesto ahí medidas y después este Sandra Sandra también preguntaba decía una pregunta y que luego Andrea la contestó ¿qué diferencia hay entre un catálogo y una tienda virtual? preguntaba Sandra y fíjate que Andrea bueno daba una una respuesta acerca de que la tienda es más general y el catálogo es algo específico la tienda es el negocio todo el negocio decía Andrea la tienda la tienda involucra a la totalidad de los procesos bien que implican a una compra por ejemplo yo voy me gusta el producto le pongo comprar cargo mis datos cargo la tarjeta de crédito y el todo el proceso salvo el envío se hace en ese espacio virtual bien mientras que un catálogo en línea es más una gran vidriera porque lo único que hace esta vidriera es poner a ustedes en contacto con potenciales clientes pero el proceso de compra no se realiza dentro de este espacio sino que lo único que nosotros hacemos es presentar sus productos a la comunidad una vez que la comunidad los conoció directamente van a hablar con ustedes mientras que en la tienda virtual la idea sería que todo esto que la compra se realice en ese espacio bien esta sería la diferencia fundamental perfecto y nos pregunta Enrique Blasco si dice en el curso habrá espacio para servicios claro el curso sí no sé si se refiere al catálogo sí sí claro pero sin ninguna duda totalmente pueden ofrecer servicios por supuesto bien este y perdón quien había hecho la aclaración explicando sobre la tienda la diferencia es Daniela Branda perdón yo dije bueno por mi parte yo estoy Noemí que hoy te dijeron dos veces Noelia Noemí si quieres cerrarlo vos como coordinadora de este curso André también sos del equipo de coordinación cierren ustedes a cargo queda Sí simplemente espero que esta herramienta sirva para poder aplicarlas en sus organizaciones cooperativas mutuales o en sus aprendimientos que es un paso y gracias Maxi porque sos muy claro al explicar y y bueno bienvenides para que para que también sean las primeras los primeros los primeros en usar el campus del INAES este es el primer curso y que promovimos con con mucho trabajo para que el INAES tenga su campus educativo así que iniciarlos junto con ustedes la verdad que es un orgullo y y bueno cuenten con esa herramienta para todo lo que se pueda generar ya sea con la UNCI o con con algún ministerio o con alguna entidad para poder seguir trabajando en la parte formativa que esta es una una de las líneas que que tenemos dentro de la coordinación de equidad géneros y derechos humanos y siempre decimos bueno el tema de la perspectiva de género ya que están incluidas en este curso por eso veo la mayoría mujeres pero bienvenides también compañeros varones y gracias por su tiempo si disculpa mi mi regreso Maxi preguntan por si se va a subir a youtube si que no se estaba transmitiendo si si que no se preocupen porque la clase se está grabando ahora se va a procesar y después la vamos a subir a youtube y la vamos a compartir en el aula así que no se preocupen perfecto perfecto porque hay otras personas que también no no pudieron este escribirse el curso y querían ver o quieren verla luego por youtube también lo van a recibir bueno andrés si quieres despedirte saludar andrea tenía un problema con su audio bueno bueno entonces noemí muchas gracias vos ya has cerrado el encuentro así que nosotros te agradecemos por este espacio y esta participación que nos dan y estamos acá para ayudarlas somos asistentes para que ustedes puedan cumplir con sus objetivos y sus propósitos y a la verdad que nuestra alegría sería que sus emprendimientos mejoren mediante ese aprendizaje un abrazo a todas bueno muchas gracias a todos gracias noemí gracias a todas y todes gracias